¡Como no te voy a jugar sin corazón, sin decir mi corazón! En algunas ocasiones, vamos a ver cómo le va hoy a Pobos. Pelota filtrada, ya va Raúl, Raúl, Raúl. ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol de Monarca! Raúl, Rui Díaz, aprovecha el pase filtrado, perfecto. En cuanto sepamos quién es el que abandó en el campo, se los platico. ¡Perfecto! ¡El centro! ¡La pelota está en el fondo! ¿Quién si no? ¿Quién más en este equipo? ¡Solo Mico Castillo! ¡Gol de Pobas! ¡Qué golazo, porque va con el juego aéreo! ¿Vas a hacer muchísimos goles? Bueno, por ahorita no des ideas de aquí la situación, ¿sabes cuál es? ¡Dispara abajo! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! Llegando Vegas de atrás. Nadie va a chicarlo, nadie se le mete. Y el lateral llega y mete un zapatazo abajo. ¡Rate que no se produce! Y se acabó. A ver, vamos a ver la del área. A ver. Lalo Bricio. ¡Uh! ¡Penal! Huracanado, servicio, el remate. ¡Esa pelota! ¡Gol! 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 ¡De Quintana! Enrique. Sí, no, no, y además yo lo entiendo, lo entiendo. Aquí está Méndez, el trazo. ¡Gol! 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 ¡De Martín Rodríguez! Servicio de... Contra uno, tiene que jugar para el otro lado y hacerlo ya. Aquí va a caer el segundo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Ya le corrió y le corrió muy bien Mena. Sigue Mena, sigue, 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 sigue. Saca el servicio. ¡Sí! ¡Gol! 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 Así va la pelota viajando, volando, el Jerry Flores, un cabezazo. Damele dentro del área, aquí en... ¡No! ¡Se remate, golazo! ¡Gol! 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 ...que la carretera del Arco Norte con la carretera de Nicopachuca, venían muchos camiones de universidad. ¡Muchísimo éxito! ¡Vámonos! A la Autónoma de México, cuando la juega Sosa, balón para el dedos. Aquí está Raúl López, levanta la cara, mete el centro. ¡El disparo! Termina desviando el balón y casi sorprendiendo a Blanco. La gente se anima en la tribuna, Sosa mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Franco Jara! En la lista de los que a lo mejor se iba y ahora ha sido titular en todos. Sigue el dedo, 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 está así. ¡Gol! El tercer fútbol en tus manos. ¡Atención! ¡El centro, el remate! ¡Perdón! Y eso se va a cobrar. ¡Se acabó! Técnico que debuta, gana. Martín Palermo. Se presenta. Salida en temporada regular. Señor Peñalosa para que cierre ya el campeonato mexicano de primera división en su torneo Salosano, que tiene total facilidad para moverse por cualquier lado del medio sector. ¡Ojo con la jugada! ¡Gol! 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 De Santos, Valdez estaba inmiscuido. Orrante viene por el costado, metió el centro para Julito. ¡Gol! ¡Gol! Tiro libre para el cuadro de la comarca. Son seis elementos que van buscando en zona ofensiva. Veremos qué es lo que hace el centro más primer palo. ¡Gol! 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 Atención con el centro viene cerrado. ¡Gol! 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 Los dominios del cuadro de El Pedregal Aquí está la bola otra vez ¡El remote! ¡Gol! Buena gente, buena gente Hace muy bien su chamba Atención con Pumas, quiere descontar Llega el disparo ¡Gol! ¡Gol! Nosotros nos vamos un abrazo especial por supuesto al George Que durante años, doctor, ha sido nuestro entenado, nuestro amigo, nuestro guía por la ciudad de Torreón Un hombre que empezó prácticamente ya Muy buen equipo, muy buen cuadro, me gustó el cuadro Silbatazo de Edgar Rangel, ha comenzado el partido La va tocando el conjunto universitario Va el primer gol Va Sauro, mete la barrida ¡Eh, eh, eh! Pide en penal, pide en penal, pide en penal El árbitro dice que no hay nada ¿Y dónde está el VAR, doctor? No hay VAR La pelota es buena Mortal en varias oportunidades En fin, el centro, que ese es el primer disparo a portería, doctor, que fue un centro de Gutiérrez ¿Sabes lo de este? Sí, sí Llega al centro, lo quiere Pumas ¡El remate! En el fondo está en tres tiempos Aldiva El jugador del partido ahora ya no está a la vera, ahora es Aldiva Por supuesto hay un par de modificaciones ahí, un par de jugadores que, digo, a menos que hagan milagros Pero Pumas tampoco está como... El esférico En esta zona, vuelvo, no, al espacio Aquí está Didero ¡Gol! Se pide fuera de lugar, pero ahí está el gol de los Pumas Diogo de Oliveira Cerrando la pinza para hacer el uno por uno Ahí vemos Un excelente detalle Por lo pronto aquí está atrás, el tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bramos de Juárez! Pero parece adelantado Parece adelantado, viene Medina Medina ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bramos de Juárez! Por lo pronto, ahí está ya el silbatazo Gran victoria, gran victoria por parte de los Bramos de Juárez Estarían por la Coca-Cola Aparece el Tuti del Prete Túnel El disparo abajo y la pelota que pasa cerca Nada más de la pie Cobran corto justamente con Figueroa Metiendo este servicio cerrado La pelota está dentro ¡Esconde el Pachuca! ¡Gol! ¡Gol! Todo Pumas baja Jugada de Pizarrón Inestrosa Lina de fondo El servicio de la muerte El contrarremate ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ármate! Sí, ni más ni menos Dice el árbitro Víctor Alfonso Cáceres Que nos vamos Termina el partido Los Pumas Vierna en casa Frente a Santos Laguna El abrazo de Armada A Rafael Puente Irá a un vestidor silencioso Que le va a recibir Así que Ya nos vamos Nos vamos Gracias por el favor ¡Gol! 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 ¡Gol!